La diputada del PLC en el Departamento de León, Melba Lubis Martínez, dijo que junto a parlamentarios de esa organización política, consideran proponer candidatos de la oposición para magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Según Martínez, el PLC estaría dispuesto a escuchar propuestas con nombres de personas que tengan la capacidad para asumir estos cargos de cara a las elecciones el próximo 7 de noviembre. Tengan más que todo el profesionalismo, la capacidad que reúna los requisitos y no necesariamente que sean de X partido, sino que simplemente que sean personas honorables y que profesionalmente sean capaces. En el occidente del país, se les informó Francisco Torres Tapia.